Colombia es un país que cuenta con un gran potencial de yacimientos no convencionales, específicamente de yacimientos en roca generadora. Hay una desconfianza de las comunidades por los efectos negativos no compensados en la actividad petrolera en la zona del Bacdalena Medio. Piensan que la actividad del fracking puede destruir sus ecosistemas, el agua se va a contaminar. Estos son los temores. Se van a generar terremotos, se va a contaminar el aire, traerá nuevas enfermedades y se vendrán problemas de drogadicción y prostitución. La pregunta que nos hicimos fue, ¿cuáles son las amenazas asociadas al fracking, teniendo como contraste las mejores prácticas internacionales? Bueno, la sensación que nos queda es que la comisión básicamente va planteando como un ABC de cómo llegar al fracking comercial. Es decir, lo que plantea son una serie de pasos para que el fracking comercial pueda empezar a implementarse. Es muy importante resaltar, que la audiencia entienda, que estos resumaderos han estado presentes en el ambiente a nivel mundial, siempre han estado en el ambiente, o sea, desde tiempos geológicos, y no están relacionados con actividades de exploración o producción de hidrocarburos. Ellos entonces son muy abundantes, se encuentran en gran parte del territorio nacional y básicamente son uno de los indicativos del gran potencial de hidrocarburos que existe en el país. Pues a mí me preocupa mucho y me recuerda mucho los procesos de experimentación con organismos transgénicos y es que de alguna manera lo que se está buscando es una licencia académica de un grupo de expertos no tan independientes que están dándole una fachada de base científica al aval de iniciar ya con la experimentación. Si es cierto que queremos una transición de matriz energética, ¿por qué hay que experimentar primero con fracking y luego hacer la transición? Es claro por parte de algunos estudios que hay riesgos sísmicos, riesgos en la salud, riesgos en el ambiente. Buenas tardes, es muy difícil pensar en una actividad humana que no perturbe o no genere contaminación en general. Las actividades humanas están relacionadas con perturbaciones y el desarrollo se relaciona mucho a los cambios y los cambios muchas veces van de ese ambiente pristino o que de pronto muchas veces veíamos en los libros o nuestra infancia a las transformaciones que se dan actualmente. Pero esta situación es más sensible con los hidrocarburos porque es que estamos sacando lo que está enterrado y lo estamos llevando hacia arriba. ¿Qué rescatamos, digamos, de la comisión? Que reconoce que muchos de los argumentos que nosotros venimos diciendo desde hace varios años como, por ejemplo, la ausencia de información de los acuíferos subterráneos es algo que la Alianza Colombia Libre de Fracking venía diciendo desde hace varios años. Los daños, digamos, en términos de ecosistemas, de biodiversidad, los posibles impactos, las precauciones o las implicaciones que tienen en términos de salud pública, las dificultades de la institucionalidad ambiental colombiana. Una de las cosas, a ciencia cierta, que ha hecho el mundo en este tema es aprender de los gringos. Los gringos hicieron las cosas de una. Ahorita nos lo van a contar más adelante. Y esto ha traído muchos beneficios. Cambió a los Estados Unidos de un país importador de petróleo a un país exportador de petróleo en un periodo corto de tiempo. Y también ha beneficiado a muchas comunidades en los Estados Unidos al agregar miles de empleos a la economía, reducir los costos de la vivienda y también proveer financiamiento para la educación. Y aquí se vende, a diferencia de los países donde hay fracasos enormes, fracking como Argentina, Estados Unidos y casos europeos, el caso canadiense, aquí únicamente la base científica es estudios de Estados Unidos, de algunos lugares. Lo que nosotros vemos, por ejemplo como hidrogeólogos, es que es una oportunidad perfecta para conocer el agua subterránea, porque se va a conocer en profundidad, se va a tener una cosa que se reclamase el acceso a la información para poder rematar ese conocimiento de esas zonas a las que no se ha llegado porque no ha habido necesidad de bajar hasta ellas. Entonces el cinismo total es la venta académica de una idea, de una representación y sobre la cual se intenta presentar socialmente la legitimación del fracking en Colombia.